Hoy les voy a presentar un video donde hemos llegado a una colmena es una hermosa colmena mirenla aquí vea con más bonito mi hermano está con el humador ahí vea sí me venía a operar aquí a ver si tienen miel este es el famoso fumador vea un poquito para la vellam pueden mirar ahora les vamos a echar el humo para que para que ellas no no se pongan bravas toda una cosa suave no más miren ahí no más ahí no más a los picolos rayas dejan limpio vea los panales acá el humador para que pueda grabar como pueden mirar yo soy un tipo que saco miel pura vea vea los panales están vea como pueden apreciar están ya la miel ahí vea ya la miel una miel vea blanquita está porque recién está la floración de de los palos de mango es una miel muy buena muy pura y ahora vamos a proceder a cortar los panales miren vea la miel eso es lo que es se saca ahora ahí y se le corta cortarle esta es la extracción de la miel así ya no miren lo pueden apreciar a la miel a la miel miren 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 marquetas mejor dicho miren 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 ahí estamos cortando el otro panal miren miren No hay islas. Estaba apretado, cabrillo. Nos ha cortado todo. Miren, veanlos. Miren, vean. Miren, vean. Ahora pues, vean. Todo lo que sigue para adentro, todo, todavía. Nunca ya toca operar acá ya. Espero que les haya gustado el video.